Hola amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en MarTV acerca del desafío 20 años. Pues como les parece que recientemente se ha filtrado información de quienes podrían ser los ganadores. Aunque muchos spoilers no han atinado porque por ejemplo este fin de semana decían que iba a salir Caroline y Jerry, no fue así. Llegaron incluso de primeros en la prueba. Ahora sí están diciendo que los ganadores de este desafío podrían ser Kevin y Guajira. Para muchos no es sorpresa ya que son excelentes competidores y tienen todo para dar, en especial Kevin que es un participante que cuando se tiene que partir se parte, lo da todo en cada participación. Y además de eso es uno de los participantes más queridos por varios, aunque ha estado en polémica por las declaraciones recientes que ha hecho sobre Natalia, prácticamente culpándola a ella de haber roto su relación. Y tú, ¿qué opinas de que Kevin y Guajira sean los ganadores del desafío 20 años? Déjamelo saber por supuesto en los comentarios. Síguenos a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. ¡Gracias!